Tras el escándalo que rodea a los centros de desarrollo infantil del Partido del Trabajo, integrantes de la coordinación colectiva de este instituto político confían en que no se ha frenado un proyecto de este tipo que se desarrolla en Puerto Vallarta, Jalisco. Hasta ahora se han invertido 40 millones de pesos para la construcción del CENDI en la colonia El Pitillal, el cual pretenden que atienda a 300 familias, informó Gustavo Orozco, miembro de la coordinación colectiva del PT Estatal. Es a través de asociaciones civiles quien está generando esa construcción, es el gobierno del estado a través de su organismo que es el encargado de generar los planteles educativos. Nosotros no, o más bien la asociación, no toca un solo centavo de ese dinero. Ya cuando quede listo ya lo operarán, pero ahorita también está terminado. ¿En qué avance está? Pues está prácticamente a un 80%, esperemos muy pronto estén los compañeros de esa asociación dando el servicio. Gonzalo Gómez Alarcón, integrante de la misma coordinación, dijo que los CENDIs han recibido 47 reconocimientos nacionales e internacionales y fundaciones del extranjero, trabajan con ellos. Defendió al líder nacional Alberto Anaya y a su esposa, la maestra Lupita Rodríguez Martínez, quien recibió transferencias del dinero a sus cuentas personales. Sin embargo, aseguró Gómez Alarcón que todo es legal. El origen de esos recursos está más que claro. El uso de los recursos también está demostrado, puesto que Hacienda, a través del gobierno estatal en el estado de Nuevo Orión, tiene la información de cómo se utilizan esos recursos. Y no han sido solamente 100 millones, ha sido más dinero el que los grupos parlamentarios en sus momentos han gestionado para apoyar ese proyecto de educación inicial y estimulación temprana, que repito, es un proyecto reconocido internacionalmente. Interpretaron esta campaña de lodo como una represalia del gobierno federal, porque el PT fue el único que no votó, por lo que calificaron como reformas privatizadoras y no fueron parte del Pacto por México, además de que declinaron en favor de Delfina Gómez en el Estado de México. A pesar de todo, aseguran que continuarán apoyando a Andrés Manuel López Obrador. Para Señal Informativa, Julio Ríos.